bueno amigos sigo en la serie de juegos play to air estamos buscando un juego que nos deje jugar divertirnos un poco y ganar dinero un balance sería mejor si ganamos más dinero que divertirnos pero bueno si podemos tener los dos bárbaro ok sigo en esa búsqueda realmente me encontré con un proyecto no es que él me lo encontré me parece que es oportuno traerlo al canal porque yo ya lo sigo hace un par de meses a este proyecto tiene buenos partners tiene una economía muy interesante va a pagar en un bcd o sea en un sterbe con o sea que un toque en fijo y eso nos va a asegurar que siempre vamos a ganar en una moneda estable eso nos saca un montón de quilombos a mí me encanta este tipo de juego porque no se despreocupa un poco del toque de las bajadas y las subidas y se dedica a jugar el juego realmente tiene una posibilidad de entrar gratuita si yo puedo entrar este y jugar de manera gratuita obviamente que la gente que invierte va a tener más ventaja y va a tener más posibilidades de ganar dinero pero para aquellos que son que tienen el talento y que le dan le encuentran la vuelta al juego van a poder jugar de manera gratuita sacar dinero y quizás invertir mejorar el juego y demás la verdad que el juego me parece muy muy bueno y lo más interesante lo que más me atrapa y por eso lo sigo hace rato es que tiene un sistema de becas piola muy bueno yo hace rato que busco un proyecto que me dé la posibilidad de empezar con algunas becas este para poder compartir con mi comunidad de tele grande discos de twitter lo que sea y poder tener ese feedback y devolver algo a la gente que siempre me acompaña dentro del canal así que bueno vamos a estar atento a este proyecto voy a hacer una review cortita para que lo podamos conocer y vamos a ver qué pasa en el futuro de este proyecto antes te voy a invitar a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de estos vídeos es totalmente gratis es un clic activar la campanita y siempre te va a estar avisando cuando subo nuevos vídeos además ya que te suscribiste dale un me gusta deja un comentario si dentro de los comentarios vamos a sortear 5 veces de para poder devolverle algo a la gente que siempre está pendiente de vídeos y escribe y comparte y demás dentro de mi tele gran tenemos una temática también donde la gente puede participar por ejemplo todos los días por sí por todos los días en un minijuego el primer premio se llega se lleva 5 veces de tengo otra temática de que la gente que comparte los vídeos y tiene este y comparte distintos link dentro del canal puede sumar puntos y al final de semana se gana algunos vcd también así que siempre estamos buscando de mantener la comunidad activa y aportarle algún este vcd para entrar a un proyecto lo que sea así que te invito a que participes de mis comunidades tanto de twitter y demás está todo en la descripción para que lo puedas acceder de manera más fácil ahora sí vamos a ver el proyecto de una vamos a ver este proyecto bueno gente y esta es la portada a la página web de fostro command este proyecto que para mí la va a romper tiene mucho trabajo por detrás tiene varios meses hay una comunidad bastante intensa bastante importante detrás del proyecto así que me parece muy oportuno pegarle este una mirada al proyecto y también poner la lupa seguirlo en tele grande en disco o en twitter en algún lado para no perder las las novedades que tiene porque a partir de que salga se van a venir muy buenas cosas ya le digo yo quiero aportar becas estoy hablando ahí a ver cómo puedo conseguir cuál es la menor la mejor manera de conseguir un mazo porque el juego va de cartas yo no no he participado en muchos juegos de cartas pero me puede me parece que me puede llegar a interesar las nft están brutales chicos acá dice crea tu mazo y consigue grandes recompensas y combine combina cientos de nft exclusivos para derrotar a tus oponentes y llegar a lo más alto del ranking ok o sea que hay un sistema de ranking y demás y como les dije podemos entrar de manera gratuita descubre cinco facciones su única tenemos cinco facciones diferentes donde obviamente cada facción va a tener su propia característica y nosotros vamos a tener que ver cuál es la que nos representa o bien la que nos gustaría usar o la que vemos cómo combatir cada facción la tenemos que saber obviamente que todos estos juegos donde debemos jugar y nos presenta un sistema de cartas entiendo yo que debemos estudiar las facciones las cartas hablará para poder éste salir adelante tenemos un tablero que lo podemos personalizar si dice personaliza tu tablero consigue haces nft para crear infinitas e infinidad de combinaciones únicas ok bueno gente y tenemos en la parte más importante el roadmap tengo algo para criticarle acá a mí me gustaría que haya fechas no que se maneje en cubo en años para saber cuánto es lo que debemos esperar para poder empezar a disfrutar de este proyecto pero bueno en la primera fase ya sabemos que tienen tienen todo esto desarrollado tienen un toque en que ya la ha salido tenemos una formación del equipo el diseño de marketing de force command después tenemos foster command el lanzamiento de página web publicación del light paper y pink deck puesta en marcha que ingles cada vez mejores puesta en marcha de la primera fase de marketing contacto con influencer hay amas creo que con doctor entre y tiene varias amas y yo estoy tratando de cerrar una entrevista para mi twitter para poder comentarles sobre este proyecto y enterarme yo también chusmear bien por dónde vienen para ver si realmente vale la pena meternos dentro de este mundo para conseguir becas para dar como les digo el día de mañana a mi comunidad bueno tenemos acá el lanzamiento del mar contract del fxd que es el token ok la auditoría de smart contract que por lo que estuve leyendo lo están haciendo con la gente de de ser tip estamos hablando de palabra mayor en auditorías así que por eso les digo que este proyecto viene muy muy en serio después para la fase 2 tenemos buenas cosas tenemos la puesta en marcha de la segunda fase de marketing preventa del aido ojalá que se acuerden a mí el listado del token en pan que suad listado del token en congeco y cm expansión del equipo implementación de oráculo en rr ng y smart contract para los packs de cartas ok se vienen muy buenas cosas estamos hablando que el juego también va a estar para pc y creo que android y ios por lo que veo acá en los partners yo he visto este proyecto como fue cambiando los partners tenemos acá me gusta este juego es otro juego que sigo hace rato el order ring ok es un proyectazo chicos se lo recomiendo que le peguen una mirada que es muy bueno estamos hablando de también blockchain garvin gang que básicamente es un centro de creo que es de juegos donde una comunidad de juegos por otro lado tenemos al multi multiverser venturi el last game y este que siempre lo veo en todos lados si en varios proyectos últimamente que se llama lo tengo por acá ok se llama sierra blog game ok estos son los partners son gente que aporta no estamos hablando el típico viste que ponen la fotito de congeco de no sé de vainas y nada solamente está la foto esta gente aporta recursos y suya sí para que el proyecto siga adelante vamos a ver un poco las redes sociales como vienen a ver cuánta gente está por detrás vamos a seguirlo no lo siguen este me parece tengo dos cuentas 4000 seguidores ahora tienen 4.628 gracias a mí ok luego tenemos el disco en disco tenemos en 2317 personas es bastante interesante para un juego que está totalmente en desarrollo bueno gente acá tenemos el wallpaper es bastante extenso extenso podemos ver de cómo se juega y demás yo lo que les quiero remarcar bueno algunas cosas importantes ustedes lo pueden revisar a fondo pero vamos a ver algunas cosas y solución y propuesta por ejemplo si vamos acá en solución y propuesta vamos a ver que la entrada al juego la barrera de entrada siempre será la misma ninguna así que planteamos un sistema free to play que te permite jugar al force al force drop command y generar recompensas sin inversión porque porque la potencia y el éxito de cualquier juego se basa en su comunidad de jugadores y nuestro objetivo es tener una de las mayores comunidades del momento ok está bien pensado tiene muy buenas ideas este yo estuve leyendo todo el wallpaper toda esta información que obviamente yo te estoy resumiendo si buscamos por ejemplo vcd podemos ver que acá dentro de la introducción inclusive nos hablan que proponen un sistema de recompensas con una moneda moneda estable como es el b usd ok y los nft es como verdaderos protagonistas esto que quiere decir que no generará el token fxd como recompensa sino como de gobernanza para mí chicos de verdad me parece un juego importante para mí si ellos cumplen todo lo que tiene impactados y todo lo que lo que ellos están demostrando dentro del white paper la va a romper este juego miren otra cosa que a mí me súper interesa de este juego son las becas y buscamos por acá tenemos un sistema de becas obviamente está todo muy detallado pero básicamente ellos lo que dicen como el juego es free to play obviamente de alguna manera tienen que atraer a los inversores los inversores cuáles son los que quieran comprar este juego en mazos obviamente para jugar los ellos mismos porque vos puedes jugar de manera gratuita con un vaso de una calidad inferior o sea básica ok ahora si voy a invertir puedes comprar tu mazo tener más combinaciones de cartas que a vos te gusten o que vos te parezcan puedas formar una estrategia y eso te va a dar las ventajas a la hora de jugar ok pero también van a llamar a la gente que por ahí tiene buen capital y pueda comprar varios mazos y de aportar becas a la comunidad lo último que les quiero mostrar es el equipo tenemos un equipo totalmente de oxiado podemos entrar a cada linkedin y vamos a ver una persona con historial de trabajo de verdad no no chamuyo donde podemos ver ahí qué es lo que estuvo haciendo anteriormente y demás por otro lado también tenemos algunas personas que tienen que son conocidas por ejemplo tenemos al doctor entry que está poniendo las manos en el fuego está poniendo su caro y pela acá para apoyar este proyecto que no es poca cosa te voy a agradecer obviamente por haberte pasado por el canal espero que me dejes un comentario si comentando como que te parece el proyecto si ya invertiste si sabes algo si tenés algo negativo obviamente yo leo todo y siempre trato de bueno rescatar contestar algunos mensajes interesantes o algunas cosas que me que me llame la atención siempre trato de contestar la verdad que estoy común muy poco tiempo últimamente pero bueno no quiero dejar siempre no quiero dejar de atender a la comunidad que va creciendo día a día ahora sí obviamente si dejas un comentario estás suscrito al canal y le diste me gusta participa por un sorteo de 5 de cd que siempre estamos haciendo a través de mí telegram o bien a través de twitch te voy a mandar un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y 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